Saludos, bienvenidos espectadores de Canal Barça. Vía digital nos encontramos en una edición más del espacio de Canal Barça. Álbum de oro, ese programa donde se repasan los mejores partidos de la historia del FC Barcelona. Y en esta ocasión nos remontamos al 12 de marzo de 1997. Partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Estas son las alineaciones que presentarán los dos equipos por parte del Barça. Bahía, Abelardo, Blanc, Couto, Sergi, Guardiola, Popescu, Luz, Enrique, Iván de la Peña, Figo, Ronaldo en el banquillo. Busquets, Amor, Nadal, Stoichkov, Pizzi y Bobby Robson como entrenador. Por parte del Atlético de Madrid, Molina, López, Troban, Santi, Toni, Aguilera, Beibel, Pantic, Paunovic, Caminero, Kiko. Y en el banquillo, Ricardo, Solozabal, Vizcaíno, Roberto, Biagini como entrenador, Radomir, Antic. El partido de ida acabó con un 2-2, por tanto el Barcelona tenía que conseguir la victoria o empatar, eso sí, por menos de dos goles. Y vemos en la grada a Luis Vangal. Recordemos la temporada siguiente a la 96-97, sería a cargo del conjunto azulgrana. El árbitro del partido, el señor Gracia Redondo. Está todo dispuesto para que empiece esta semifinal, estos cuartos de final. Partido de vuelta entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Recordemos el partido de ida 2-2, por tanto el Barça con la victoria por la mínima. Le es suficiente para pasar de eliminatoria. Y con un empate por menos de dos goles, también le es suficiente. Ha empezado el encuentro el Barcelona jugando en el medio del campo con Guardiola, Popescu, Luis Enrique, Iván de la Peña. Ahora, delanteros Figo y Ronaldo. Una defensa de 4, Sergi por la izquierda. En el centro de la defensa, Abelardo, Blanqui Couto, perdón, y Abelardo como lateral derecho. Ha cortado ahora el capitán Popescu, dejando para Vítor Bahía el portugués que envía la pelota directamente fuera. Hay que decir que hay una buena entrada en el Camp Nou para presenciar este partido de cuartos de final de la Copa del Rey. Partido de vuelta de la competición de su majestad, el Rey de España. Jugando Kiko, ante el Couto, deja a Kiko para Aguilera. Atención el pase que buscaba a Kiko. Ha salido Vítor Bahía. Pelota para el Barça. Pep Guardiola. Popescu. El capitán azulgrana dejando para el calvo, para el pelado. Iván de la Peña, intentaba el pase Iván de la Peña para Beibel. Ha cortado el checo Beibel, que retrasa a su portero Molina. Tony para Pantic. Pantic, que gran jugador este Pantic. Venido de la nada prácticamente del fútbol griego. Y que buen rendimiento le dio al Atlético de Madrid. Popescu juega para Sergi, banda izquierda del ataque azulgrana. Ahí tenemos a Figo, intenta el caracoleo. Figo deja para Sergi, no hay fuera de juego. Sí. Finalmente, el árbitro asistente. Indicó el fuera de juego de Sergi. Fuera de juego. Muy justo. Le indicado por el árbitro asistente. La posición antirreglamentaria de Sergi. Controlando Guardiola en el medio del campo. Intentaba el pase para Ronaldo. Ha cortado la defensa colchonera. Y la pelota finalmente se perderá por la línea de banda. Vemos a Velardo haciendo las funciones del lateral derecho. Una posición no muy habitual en su persona. Función la subida de Popescu. Deja para Velardo. Puede venir el centro a Velardo. Buscando a Luis Enrique dentro del área. Cortó la defensa del Atlético. Se internó Luis Enrique dentro del área. Y Santi ha enviado la pelota por la línea de banda. Juega Figo. Fijando atrás para Blanc. El francés. Buscaba a Ronaldo. Ha cortado el Atlético de Madrid. La pelota le llega a Sergi. Este para Couto haciendo el cierre. Y va a lanzar la pelota afuera porque hay un hombre del FC Barcelona tendido sobre el césped del Camp Nou. Se trata concretamente de Blanc. Ahí lo tenemos. Y el golpe contundente de Santi sobre Blanc. Vemos la acción repetida. Y cuando se recupera en estos momentos el francés Blanc. Suponemos que el Atlético de Madrid devolverá la pelota al conjunto azulgrana. Ahí está. En efecto. Aplausos en el Camp Nou por este gesto deportivo. Pelota para el Barça. Sergi. Tocando atrás para Couto. De momento el Barça con problemas para atacar esta presión ideada por Radomir Antic. Blanc. Juega para Popescu. Ha vuelto a perder la pelota en el medio del campo. Atención. La salida a la contra del Atlético de Madrid. Pantic pone en la cabeza a Sergi. Luis Enrique intenta conducir el balón hacia campo contrario. Sube Sergi. Luis Enrique de nuevo para Sergi. Y se ha equivocado Sergi. Controla Kiko. Ha caído Kiko. Y el colegiado ha indicado falta de Guardiola. Vamos a ver la acción repetida. Esa falta de Guardiola sobre Kiko. Dos grandes jugadores. Dos jugadores que en este mismo estadio se proclamaron campeones olímpicos en el año 92. Atención a la subida ahora. Ha puesto el pie. El disparo sin problemas para Bahía. El disparo de Kiko. Sin problemas para Vítor Bahía. Ahí tienen el centro buscando a López. El centro de Santi. Inocente el remate de Kiko. Juega Blanc para Belardo. Los primeros seis minutos de esta primera parte. Todo igual. Con este resultado el Barça estaría clasificado. Ahora la subida de Aguilera. Ahora la subida de Aguilera. Atención. Se interna dentro del área. Aguilera. El pase demasiado fuerte. No pudo llegar Caminero. Y la pelota finalmente se ha perdido por la línea de banda. Pero se metió hasta la cocina Aguilera. Suerte tuvo el Barça. En su centro salió muy pasado. Cuando Vítor Bahía. El portero azulgrana. Y vean la presión del Atlético de Madrid. Los problemas que tiene el Barça para sacar la pelota controlada. Ahora Sergi. Busca la acción individual. Continúa Sergi. Buena subida de Sergi por banda izquierda. Y vuelve a tener la pelota el Barça. Figo. No se entendió ahora con Sergi Figo. Se da balón de portería. Saque de portería. Para Molina. Ya vemos a Radomir Antic. Viviendo calma a sus hombres. Queda mucho encuentro. El Atlético de Madrid busca la victoria. O un empate a tres goles. Eso sería lo que le daría la clasificación. Baja la pelota Bebel para López. Corta el Barça. Ahí la lucha entre López y Figo. Finalmente fue López quien tocó en última instancia la pelota. Es saque de banda para el Barça. La toca de la Peña para Guardiola. Ahora Popescu buscaba de la Peña dentro del área. Pone la cabeza Santi. Continúa con la pelota de la Peña. El centro de de la Peña. Y despeja finalmente Bebel. Con el control todavía el Barça. De la Peña de nuevo. El centro de de la Peña. No pudo llegar Luis Enrique. No conectó con fuerza esa pelota Luis Enrique. Y le llegó plácidamente al portero Molina. Ahí vemos. Ni siquiera le dio tiempo a tocar el balón. Ese centro de de la Peña. Ahora es Aguilera. El chut de Aguilera. No ha parado Vítor Bahía. Y llega el gol. El chut de Aguilera. Se le escapó a Vítor Bahía la pelota. Y Pantic. Listo. Vivo. Se avanzó la defensa azulgrana. Y ha metido el primer gol del partido. El disparo de Aguilera no ataja. Vítor Bahía y Pantic pone la punta del pie. La punta de su bota para meter el 1-0. Qué mal blocaje de Vítor Bahía a disparo de Aguilera. Así pues. En el minuto 8 de la primera parte. Llega el primer gol del Atlético de Madrid. El gol de Pantic. Milinka Pantic. Ahí lo vemos. Un minuto casi 10 ya. Pantic que marca el 0-1. Y ojo porque con este resultado. El Atlético de Madrid sí que estaría clasificado para las semifinales de la Copa del Rey. Presiona a Bernardo. Tendrá que despejar Molina. Lo hace con su pierna izquierda. Pelota para Kiko. Ha puesto bien el pie Koku. Kouto. Ahora marcha Luis Enrique. Banda derecha. Continúa Luis Enrique. Podrá centrar Luis Enrique. Que muy forzado. Ha puesto el pie. La defensa del Atlético de Madrid. Y pelota por los aires. Ronaldo. La de la Peña. Va a generar el forajuego. Lo tienen en el forajuego indicado por el árbitro asistente del ataque azulgrana. Pon en la cabeza Kouto. No podrá evitar que salga por la línea de banda Abelardo. Sí, finalmente lo ha hecho. La pelota le llega a Molina. Atadón de Molina. Será pelota para el Barça. Problemas a Abelardo para poner la pelota en juego. Encuentra a Popescu. Guardiola. Con problemas Guardiola para dirigir de momento a su equipo desde el centro del campo. Ahora ha habido falta de López. Pone rápidamente la pelota en juego. Guardiola. Para Figo. Figo. Se va de uno, de dos. La bicicleta al centro de Figo. Puso el pie. Un jugador del Atlético de Madrid. La pelota se ha perdido a córner. Pero a punto estuvo de sorprender a Molina. Como se marchó Figo por banda izquierda. A punto ha estado de llegar el empate a uno. El centro de córner pone el puño Molina. La pelota sigue viva. Y es Milinko Pantic que la saca afuera. La peña. Ha venido a recoger esta pelota. Guantan para Guardiola. De la peña de nuevo. Guardiola. Toca para Ronaldo. Este atrás. Popescu con problemas ahora. Luis Enrique. A punto de hacer el caño. Luis Enrique. A Toni. La pelota será para el Barça. Saque de banda. Figo. Abelardo. El centro de Abelardo. Ha aportado Prodan. Y ojo porque el Atlético de Madrid sí que puede ser peligroso en estos momentos. Es un equipo que se mueve como pez en el agua a la contra. Con este gol de diferencia le puede resultar muy difícil para el Barça. Atención a De la Peña. El disparo de De la Peña. Tocó el López. La pelota que se va a perder por la línea de banda. Saca el Barça. Deja Abelardo para Guardiola. Busca a Ronaldo. No lo encuentra. Abre banda izquierda para Sergi. Puede llegar el centro de Sergi. Ahí está el centro. La pelota centralaria para Luis Enrique. Le salió demasiado largo ese control a Luis Enrique. Y ahora Kiko jugando de espaldas a la portería. Ha cruzado bien. Loren Blanc. La deja para su portero Vítor Bahía. Y lo dicho. El Atlético de Madrid. Presionando desde muy adelante. Ahora el centro que le queda a Ronaldo. Atención a Ronaldo. Continúa Ronaldo. Se le marchó la pelota. Continúa. Continúa Ronaldo. Dentro del área. Puso la mano Molina. Lo suficiente para destorbar la internada del brasileño. Y Ronaldo que finalmente no pudo disparar a portería. Ahí lo ven. Puso la mano Molina. Lo suficiente para que la pelota le rebotase de nuevo en las piernas. En las botas de Ronaldo. Y con la fuerza que lleva el balón. No pudiese controlar el balón. Ojo porque el Atlético de Madrid no se rinde. Y ataca de nuevo. Juan López. Abriendo para Aguilera. Ha bajado a defender Figo. Bien Figo. Controla el Barça. Primer cuarto de hora de partido. Y vuelve a la contra el Barça. La pelota le llega a Ronaldo. Salió con los pies Molina. Pudo abortar el posible peligro de Ronaldo. Ha habido falta ahora de Blanc sobre Kiko. La falta clara del francés Blanc. Sobre Kiko. Y como no, la falta la sacará Milinko Pantic. La pelota a las manos de Vítor Bahía. Guardiola. Cuando para Blanc. Manda izquierda a Sergi delante del López. Deja a Sergi para Figo. Ha perdido la pelota Figo. Vuelve a salir con la pelota controlada. Atlético de Madrid es Aguilera. El autor del disparo que provocó el rechace y el gol de Milinko. Pantic. Ahora el centro de Pantic. Corta el Barça. Fuega Figo para De la Peña. Delante de él. En todo momento. Beibel. Ahí lo tienen el checo Beibel. En esta ocasión hizo falta sobre Iván de la Peña. Abelardo. Es Ronaldo. Luis Enrique. Cerrado ahora el Atlético de Madrid en su propio campo. Lo que dificulta la transición del FC Barcelona. Pelota larga que buscaba Figo. Ha cortado el Atlético de Madrid. Ahí ven. Le sale sangre. A Figo de la nariz por ese golpe recibido por López. Ahí lo tienen. Ahí tienen la acción de López. Y a Figo le está saliendo sangre de la nariz. El Barça que devolverá la pelota. Y Ángel Mur que llega hasta la posición de Figo. Para intentar cortar la hemorragia en la nariz. Cómo se marchó ahora Aguilera. La falta clara. De Popescu. No va a haber tarjeta. La falta nos ha parecido clara. Sobre Popescu. De Popescu, perdón. Sobre Aguilera. Con el ablota en juego López. Al salto Couto. Guardiola. Intenta llevar el ataque azulgrana ahora al Barça. Gritos de Barça, Barça, Barça en el Camp Nou. Que coinciden con esta jugada de ataque. Abelardo, banda derecha. Continúa Abelardo. Abelardo recorta. Muy bien Abelardo. El centro de Abelardo ha puesto el pie Beibel. No hay ningún hombre para el remate. Y ahora la falta de nuevo de Popescu. Ahora sí va a haber la tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Popescu. Se salvó de la anterior. En esta ocasión no. Falta clara. De Popescu sobre Caminero. Pone la pelota en juego el Atlético de Madrid. Pantic. Dejando para Aguilera. Va a haber falta de nuevo ahora de Sergi. La falta de Sergi sobre Aguilera. Cuando llegamos al minuto 20 de la primera parte. 0-1. Gana el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid clasificado para las semifinales de la Copa del Rey. Temporada 96-97. No ha habido falta ahora de Santi. Sobre Ronaldo. El árbitro dice que continúa el juego. El juego continúa. Y juega Aguilera por banda derecha. Ha cortado Sergi. Bien, en esta ocasión. El lateral del FC Barcelona. Juega Figo. Ha puesto el pie López. No hay falta. Ha quedado tendido en el suelo Figo. Guardiola. Con el pecho Ronaldo. Le salió demasiado largo el control a Ronaldo. Pelota para Molina. Lanzamiento largo de Molina. Pone la cabeza Couto. El control para Caminero. Y la pelota le llega directamente a Vítor Bahía. Abriendo para Sergi. Este es Figo. En todo momento emparejado con López. Ahora la falta. Sobre Ronaldo. Vamos a ver la acción repetida. Efectivamente como Prodan. Le ha puesto la rodilla donde más duele. A Ronaldo. Y otra falta. Cada vez que toca la pelota Ronaldo. Prodan o Santi le hacen falta. Puesto la pelota rápidamente en juego el Barça. Atención al centro de Figo. Dejando para Sergi. Dentro del área Sergi. Luis Enrique. El chute de Luis Enrique para Molina. El disparo de Luis Enrique. Atajó Molina. El centro de Sergi. El primer disparo que toca en Prudan. El segundo que lo para el portero del Atlético de Madrid, Molina. el tercer parque. No. El tercer parque. El tercer parque. El segundo parque. Sigue Figo sobre el césped del Camp Nou Parece ser que ha tenido un encontronazo con López El juego continúa, ¿no? Finalmente envía la pelota afuera Sergi y vamos a ver a Figo Figo que ha caído el público, que se queja Vamos a ver aquí la acción repetida Y la verdad es que no ha pasado nada No exageremos, Figo Eso no es un gesto deportivo Pelota para Figo Ojo ahí los problemas de la defensa Y el portero Víctor Bahía con Loren Blanc Finalmente la pelota a línea de banda Jugando López Para Aguilera Continúa Aguilera con la pelota Cambiando de bando Toni Para Caminero El recorte de Caminero bien Se lanza al suelo De la peña Pelota, línea de banda Y Radomir Antic Dando instrucciones A sus hombres Ojo ahí a Kiko que es muy peligroso Con el pie de Luis Enrique Couto No hay que complicarse No hay que complicarse En estas alturas del campo Ahí lo vemos Kiko Ha hecho falta sobre Luis Enrique La ha reconocido Kiko Sin ningún problema Minuto 25 De la primera parte Cuando vemos a Bobby Robson 0-1 Gana el Atlético de Madrid Desde el minuto 8 De la primera Con gol de Pantic Recordemos que con este resultado El Atlético de Madrid Pasa A las semifinales De la Copa del Rey Edición 96-97 Ojo que puede salir el Atlético de Madrid A la contra Pelota para Aguilera De nuevo por banda derecha El centro de Aguilera Buscando a alguien En el centro del área Puesto el pie Popescu Deja para Guardiola Blanc Se complica la vida Blanc El disparo Demasiado Desviado De Paunovic Está teniendo muchos problemas El FC Barcelona En su línea defensiva Para sacar la pelota controlada Ahora es Abelardo Que retrasa mal Para Sergi Deja para Couto Portugués Couto Tres portugueses hay Hoy en el once inicial Figo Couto y Bahía Y ahora vemos aquí la falta repetida De Prodan Sobre Ronaldo Que una vez más No la han dejado Ni tocar el balón Gana la falta Guardiola Vamos a ver Que hace con ella Ahí va el lanzamiento De Guardiola El centro Para el cabezazo De Popescu No llegó Popescu Si lo hizo Molina Que ha puesto La pelota en juego López Patadón largo De López Atención Que se ha quedado Con la pelota controlada Milinko Pantic Puede entrar dentro del área Pantic El disparo de Pantic El gol Que golazo de Pantic Que golazo de Pantic El error En la defensa Del FC Barcelona La pelota que le quedó A Milinko Pantic Que de fuerte disparo Ahí lo tienen Estaba solo Completamente solo El jugoslavo Que disparo Con su pierna derecha De Milinko Pantic Al palo Al primer palo No ha podido hacer nada Vítor Bahía 0-2 Gana el Tico Madrid Atención a este resultado El Barça Ahora Tendría que marcar Dos goles Para empatar La eliminatoria Tres para ganar Y todo esto Cuando llegamos Al minuto 28 De la primera parte Ha caído como Una jarra De agua fría En el Camp Nou Este segundo gol De Milinko Pantic Ha enfriado totalmente Los ánimos En el Camp Nou 0-2 Los dos goles De Pantic Pero vamos Con la falta La saca Iván de la Peña El centro Iván de la Peña Tocado en la barrera Bebel Que sale a la contra Ojo que por el centro Hay un hombre Solo La defensa Es un auténtico caos Ha perdido ahora Sergi Este es Caminero La falta De Sergi Están perdiendo Los nervios Un tanto La defensa azulgrana Y eso no es bueno Para los intereses Del Barça Saca el capitán Toni Dentro del área Ha caído Penalti Ha caído Kiko Le puso el brazo Blanc Cayó Kiko Dentro del área Y Gracia Redondo Que estaba muy cerca Ahí lo tienen El forcejeo De Kiko Con Blanc Y el colegiado Gracia Redondo Que ha pitado Penalti Ojo que puede ser El 3 a 0 Vitor Bahía Coge la pelota Pantic Al lanzamiento Pantic Un auténtico especialista A pelota Parada Y ahí va con el lanzamiento Del penal Delenco Pantic Gol Gol del Atlético De Madrid Tercer gol De Pantic Tres disparos De Pantic Y tres goles Madre mía La que le está cayendo al Barça En media hora Tres goles Ahora el Fútbol Club Barcelona Tendría que marcar Cuatro Para clasificarse Para las semifinales De la Copa del Rey Y lo mejor de todo A ver como reacciona Porque continúan Los nervios Bien aquí a Sergi No hay que perder los nervios Sergi Porque En la anterior jugada Ya hubo un rifirraf Entre Caminero Y Sergi El Atlético de Madrid Que continúa presionando Que continúa poniendo problemas A la defensa azulgrana Hay pitos en el Camp Nou Vemos a Couto No sabemos A quién iban dirigidas Esas palabras Pero eran Contundentes Claras Y esperemos Que nos vayan dirigidas A un compañero suyo Juega Sergi Banda izquierda Con Aguilera Ha puesto el pie Aguilera Le queda Adela Peña Este juega para Figo Cae Figo Y ahora va a haber Tarjeta de Santi Ahí tenemos la falta De Santi Sobre Figo La primera tarjeta amarilla Para un jugador Del Atlético de Madrid Antes la vio también Popescu La diferencia notable En las faltas Ojo a este lanzamiento Ha puesto la cabeza La defensa colchonera Sacan la pelota De Suaria Y puede llegar la contra Suerte que puso ahora El pie Guardiola Abelardo de cabeza Para Ronaldo Prodan Va a haber falta De Prodan Y las cuenta Gracia Redondo Ha contado las faltas Que gesto Más claro De Gracia Redondo Contando Una, dos, tres, cuatro Hasta cinco faltas Ha hecho Prodan Por tanto Tarjeta amarilla Para Prodan Segunda Para un jugador Del Atlético de Madrid La falta Ha sido clara El empujón Y ahí lo tienen No se ha equivocado El colegiado Cinco faltas Sobre Ronaldo Le han costado Una tarjeta amarilla Prodan Vamos a ver Qué hace el Barça Con esta falta El lanzamiento de Ronaldo Ha salido fuera Lanzamiento De Ronaldo Y la pelota Que se perdió Directamente Por la línea De portería Ha cortado Sergi El lanzamiento de Molina Continúa Sergi Banda izquierda Para Figo El centro de Figo Ha puesto el pie Prodan Al Barça Que entran las prisas Porque tiene que marcar Cuatro goles Lo recordamos En estos momentos Tendría que empatar Tendría que marcar cuatro goles Para ganar el partido Porque El empate a tres Ya no le sirve En el partido de ida Quedaron dos a dos Por tanto El Atlético de Madrid Con el empate a tres Tiene El gol Fuera de casa A favor Uno más Y eso le da La clasificación Hemos visto Calentar A Pizzi Y Stoichkov Los dos delanteros Que le quedan Al Barça En el banquillo Vamos a ver Si hace cambios Bobby Robson Que los tendrá que hacer Si quiere remontar Este encuentro Partido de vuelta De los cuartos De final De la Copa del Rey Temporada 96-97 Partido jugado El 12 de marzo De 1997 Ha habido falta ahora De Ronaldo Y vemos a Antic Pidiendo calma A sus jugadores Que la toquen Que pierdan tiempo Y que se canse el rival Minuto 37 De la primera parte 0-3 Tres goles De Pantic Hat-trick Tenciona de la Peña Con la pelota Para Ronaldo Ha caído Ronaldo No ha habido falta Ahora de Prodan Guardiola Vuelve a cortar La pelota Al Barça Deja para Blanc Se hace un lío Blanc Y corta a Pantic Estos son los problemas Que está teniendo hoy El FC Barcelona Que no saca la pelota De su defensa Y el Atlético de Madrid A la contra La contra es mortal Atención ahora Al disparo Se fue Rozando El palo El disparo De Paunovic Ahí lo tienen Muy cerca Del Travesaño Esa pelota De Paunovic El que juega Por banda izquierda Ahora es Figo Hace el centro Con su pierna derecha No llega nadie Y ahora controla En la defensa Couto Sergi Guardiola De la Peña Vamos a ver Que hace el Pelat Intenta el pase Para Ronaldo La pelota Le llegó Molina Hemos visto Que Pizzi Está prácticamente Dispuesto A saltar Al terreno De juego Vamos a ver Por quien Hemos visto A Pizzi Con Mourinho El segundo Entrenador Del Barça Recibiendo Las últimas Instrucciones Atención Que corta El balón Luis Enrique Continúa Luis Enrique Con la pelota Recorta Beibel No lo pudo hacer Con Aguilera Y el Atlético De Madrid Controla El balón Toni Para Aguilera Patadón largo Beibel Deja para Kiko La jugada Bonita De Kiko Continúa Con la pelota Eléctrico Madrid Y le de la ventaja Atención A Paunovic El disparo De Paunovic La pelota Se perdió Por la línea De fondo En esta ocasión Sin peligro Para la portería De Vítor Bahía Ahí lo vemos Cuando ahora sí Parece que se va a producir El cambio Doble cambio Se va a marchar Popescu Va a entrar Pizzi Se va Popescu Entra Pizzi Se va Blanc Y entra Stoichkov Así pues Cambios Ofensivos Se va un central Entra un delantero Centro Se va un hombre Que también es central Que jugaba en el centro Del campo Como Popescu Y entra Otro delantero Rista Stoichkov Luis Enrique Jugando ahora Por banda derecha Deja para Pizzi Ronaldo La pelota Que la sacará El Atlético de Madrid Y ahora El dibujo táctico De los azulgrana Cambia Pero que mucho Se quedará Con una defensa De tres Sergi Abelardo Y Couto Un centro del campo Con Guardiola Con Luis Enrique Por banda derecha Con De la Peña En el centro Acompañando a Guardiola Por banda izquierda Estará Risto Stoichkov Y luego Con tres delanteros Figo Ronaldo Y Pizzi Así pues Este es el dibujo táctico Del FC Barcelona Tras los cambios De Bobby Robson Ahí tienen Están jugando a Abelardo Saca la pelota Controlada para Ronaldo De nuevo Abelardo Tiene banda izquierda Risto Stoichkov Primera pelota que toca El búlgaro Para Ronaldo Ahora sí hay juego Ahora sí hay Ronaldo 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 Intentó la jugada Ronaldo Estaba solo En banda derecha Figo Y el Barça Que saca de banda Ahora el disparo De Risto Stoichkov Salió desviado Pero Sin lugar a dudas El Barça Parece que ha cambiado De imagen De todas maneras Tiene que marcar Cuatro goles Para superar La clasificación Para superar La eliminatoria Sacado Molina Corta Guardiola Busca Ronaldo Atención La carrera De Ronaldo Y Molina Dice que no ha salido Pero su lanzamiento Lo envía Directamente fuera Ahí lo tenemos A Molina Que de momento Mantiene su portería Cero Jodalus Enrique Cortado Caminero Mal pase De Luis Enrique El disparo De Caminero Sin problemas Para Vítor Bahía Pero una vez más Un error en la defensa Le ha podido costar Un gol al Barça Iván de la Peña Para Couto Guardiola Entramos ya Entramos ya En el último minuto De la primera parte 0-3 Gana el Atlético de Madrid Los tres goles De Pantic Ahora va a haber Fuera de juego De Sergi Ahí lo tienen El fuera de juego De Sergi Lo saca Molina De cabeza Belardo Para Sergi Iván de la Peña Juega Para Luis Enrique Pase largo De Luis Enrique Iván de la Peña Intentaba Buscar a Pizzi No se entendió Ahora con el Hispano-argentino Pizzi La pelota Le llega A Molina Y vuelven Los silbidos En el Camp No Hemos Rebasado ya El tiempo Reglamentario Los 45 Que exige El cronómetro Mucho Tendrá que cambiar Las cosas En la segunda parte Si el Barça Quiere pasar La eliminatoria A ver Belardo Iván de la Peña Sergi Ahora Pizzi Le ha tocado Por detrás López Atención Atención Que puede salir A la contra El Atlético De Madrid La pelota La pelota Le llega Finalmente A Vítor Bahía Patadón largo De Vítor Bahía Ahí está Iván de la Peña Sigue De la Peña Con la pelota Al suelo Guardiola Ha perdido Guardiola En el centro Del campo El árbitro Que mira Su cronómetro La pelota Le va a llegar A Molina Va a llegar El final De la primera Parta Ahí está El árbitro Indica El final Nosotros Espectadores De Canal Barça Volvemos Cuando empiece La segunda Parte Recuerden 0-3 Gana El Atlético De Madrid Saludos De nuevos Espectadores De Canal Barça En vía Digital Empieza La segunda Parte Con este Resultado 0-3 Gana El Atlético De Madrid El Barça Lo recordamos Una vez Más Tiene Que marcar Mínimo Cuatro Goles Si quiere Pasar La eliminatoria De cuartos De final De la Copa Del Rey Del año 96-97 De la temporada 96-97 Recuerden Este espacio Es Álbum De Oro El programa De Canal Barça Que emite Recuerda Los mejores Partidos De la historia Del FC Barcelona Y este partido Se jugó El 12 De marzo De 1997 Vamos a ver Que sucede En esta Segunda Parte Pelota Larga Para Ronaldo Ha puesto El pie Molina Recuerden También Que en la Primera Parte Hubo Hubieron Dos cambios Se retiraron Blank Y Popescu Entraron Stoichkov Y Pizzi Con lo que El Barça Juega Con una Defensa De cuatro Hombres Con Luis Enrique Derecha Izquierda Sergi En el centro De la defensa Couto Y Abelardo Medio del campo Para Guardiola Y de la Peña Como manejadores Como conductores Del ataque Azulgrana Banda derecha Para Figo Izquierda Para Stoichkov Y como delanteros A Ronaldo Y Pizzi Vamos a ver Si con este esquema Táctico Ofensivo El Barça Puede Intentar La remontada Juega Caminero Abriendo A banda Para Kiko Kiko Intentaba jugar Para Paunovic Ha cortado Guardiola Este para Figo Deja Figo Para Sergi El pase Para Risto Stoichkov Continúa Stoichkov Con la pelota De la Peña Sergi Ahí está El centro De Sergi Busca Romario Toca con la cabeza Pizzi Deja para Guardiola Abriendo a banda Luis Figo Se incorpora También Luis Enrique El pase De Luis Figo Para Risto Stoichkov El disparo Y el Gol 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 El gol De Ronaldo El disparo De Stoichkov Y el gol De Ronaldo El gol De Ronaldo Pues atención Que este gol Ha llegado muy pronto Este gol Que llega Nada más Empezar La segunda parte Vemos ahí El centro De Figo Para Risto Stoichkov El búlgaro Que hace el disparo La pelota Le llega rebotada A Ronaldo Que marca El 1 a 3 Que gran gol De Ronaldo Tal como le viene La pelota La empalma Y supera A Molina Gol De Ronaldo 1 a 3 Pierde Pierde el Barça El gol Que ha llegado En el minuto Dos De la segunda parte Por tanto Todavía con esperanzas El Barça De intentar La remontada Ojo que las contras De la Etico Madrid Pueden ser mortales De necesidad En esta segunda parte A ver Falta ahora De Paunovic Lo ha perdido El Barça Al sacar La pelota Rápidamente Esa pelota Le va a llegar A Vítor Bahía El error De Vítor Bahía Continúa Caminero Con la pelota Dentro del área Va a llegar Babel Ha puesto el pie Couto El error De Vítor Bahía Dejó un disparo Franco Para Babel Que sin portero Lanzó a portería Suerte tuvo El Barça Que Couto Puso el pie Y evitó El 1-4 Y ahora El partido Parece estar Roto Completamente La pelota Liga Stoichkov Para Ronaldo Ronaldo Atención La jugada Personal De Ronaldo Que hay dentro Del área No hay penalti No hay penalti Así lo indica El árbitro Cayó Ronaldo Dentro del área Y no hay penalti Ahora tampoco Falta Intensidad En estos Primeros instantes De la segunda parte Resultado 1-3 Luis Enrique Dentro del área El disparo El chute Luis Enrique El centro Que no ha llegado nadie Controla Aguilera Continúa Aguilera Con la pelota Dejando para Caminero Este para Kiko Se lanza al suelo Abelardo Bien Arras De césped De césped Abelardo Controlando La pelota Y ahora El colegiado Indica Que el balón Es para el Atlético De Madrid Cuando vemos La acción Anteriormente De peligro Ahí tienen Caminero Como bien La avenida De Paybel Y Couto Lanzándose Ha podido evitar El 1-4 Ahora Ahí falta Primeros 5 minutos De la segunda parte 1-3 Veamos aquí A Bobby Robson Y ojo Al centro De Pantic Siempre peligroso Ahí está Puesto a la cabeza Guardiola Lucha por esa Pelota Ronaldo Le cae el balón A Sergi Puede venir la contra Del Barça Continúa Sergi Con el balón Sigue Sergi La deja para Risto Stoichkov Banda izquierda Se intenta marchar Stoichkov Lo hace Continúa Stoichkov Dentro del área Puede venir el centro Stoichkov Ha puesto la cabera La cabeza Toni Atención que llega el gol Ojo que llega el gol De Ronaldo Ojo que llega el gol Del Fútbol Club Barcelona 2-3 Vemos ahí El centro de Risto Stoichkov Pone la cabeza Tony Le llega el balón A Sergi Y el centro Que finalmente Ronaldo Envía al fondo De la portería Una vez más Se lanzó Por todas Pichi No llegó Si lo hizo Ronaldo Y 2-3 Pues ahora sí Parece que la remontada Está más cerca Ojo ahora Pantic Dentro del área Gol Gol de Pantic Gol de Pantic Cuarto gol Y como ha abortado La remontada Del Barça Y una vez más El error De Vítor Bahía El error De Vítor Bahía Como la pica Por abajo Y Linko Pantic Marcando el 2-4 Con lo bien Que había empezado La segunda parte Para el Barça Poniéndose A tan solo Dos goles De pasar La eliminatoria Ahora Está A 3 Ahora el Barça Tendría que marcar Siete goles Perdón Siete goles Tres goles Para pasar Estos cuartos De final Vaya ocho minutos De segunda parte Que estamos viviendo En ocho minutos Tres goles En el dos El de Ronaldo En el seis Volvió a marcar Ronaldo Y en el minuto siete Marcó el 2-4 ¿De dónde? Ahora en el marcador Milinko Pantic Cuatro goles Lleva Pantic En el partido de hoy Ahora el sombrero de Caminero Fácil Fácil Evidentemente La otra le llega Molina Vean la cara aquí De Bobby Robson Hoy el FC Barcelona Ha cometido muchos errores En defensa Lo que han propiciado Los goles Los goles del Atlético de Madrid Y escuchen aquí La pitada Para Vítor Bahía Toca Caminero Ha cortado ahí Sergi Ojo que puede haber otro error Continúa Paunovic Con la pelota Ha puesto el pie A Velardo Vuelven los pitos Para Vítor Bahía El que buscaba la pelota Era Kiko Paunovic Ahí lo tienen Pero también el error De Sergi Está fallando el portero Y está fallando La defensa azulgrana Ahora juega Stoichkov No ha habido falta Sí Sí que ha habido falta De Risto Stoichkov Sí que ha habido falta De Risto Stoichkov Y ahora va a haber cambio Va a entrar solo Zabal Sustituyendo Toni El capitán Toni Deja su lugar A solo Zabal Otro de los hombres Campeón olímpico En este mismo estadio Va a sacar Bolina La falta cometida por Stoichkov Balón largo Cuando el Atlético de Madrid Ha cortado Sergi De la peña Para Risto Stoichkov Ahí van Las puntas del Barça Deja Stoichkov Para Luis Figo Abriendo banda La subida De Luis Enrique Continúa Luis Enrique Con el balón dentro del área Luis Enrique El disparo de Luis Enrique Ha puesto el pie La defensa Atlético de Madrid La pelota ha salido Por la línea De banda Y sacará el FC Barcelona Saca el Barça Minuto 11 De la segunda parte 2-4 El Barça tiene que marcar 3 goles más Juega Figo Sale de 2 Figo Stoichkov Se va al suelo Finalmente el portugués No indica nada El colegiado El Atlético de Madrid Intenta salir a la contra Caminero con el balón Cambiando de banda Caminero Baja Risto Stoichkov A defender Pero Aguilera Continúa con la pelota Va a haber falta De Stoichkov La falta clara de Stoichkov Sobre Aguilera Ahí la tienen La falta repetida De Risto Stoichkov Y ojo porque la falta La puede lanzar Pantic Que lleva 4 goles Y que está en estado de gracia Ahí va con el lanzamiento Yugo Slavo Para Bahía Ha parado Bahía Y a pesar de todo Está recibiendo Los continuos silbidos Por parte de la afición azulgrana Ahí están Dos corners para el Barça Uno Tan solo para el Atlético de Madrid Este que lanza ahora Pantic La pelota ha salido Por la línea De portería Sacará Bahía Stoichkov Dejando Cambiando Cambiando de banda Se ha tirado Por el suelo Ahora Luis Figo Iván de la Peña Juega para Ronaldo Continúa Ronaldo Con la pelota Marcha de su defensor Prodan Ronaldo 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 El disparo de Stoichkov La pelota La para Molina El disparo era de Pizzi Ahí lo tienen Pizzi La juega individual De Ronaldo Y finalmente Pizzi Intenta el disparo Lo consigue Pero Molina Para en dos tiempos Vuelve al ataque El FC Barcelona Ahora cortó López Ahí está Stoichkov Cae por el suelo Stoichkov Ahí falta Clara Abelardo Y ahora de nuevo Una falta clarísima Sobre Stoichkov De Aguilera El enfado entre los dos No ha habido falta No lo ha indicado El colegiado Y el Atlético de Madrid Controla la pelota Ha caído Kiko Ahora sí Ahora sí Jugando el Barça En la defensa Couto Para Luis Enrique Este juega Para Luis Figo Puede marchar Luis Figo Empujado por Beibel Lo ha sacado Del campo Y el colegiado Gracia Redondo Que no indica nada Y el público Ojo que se está enfadando Con el árbitro Del encuentro De la peña Abelardo Vamos a ver si el Barça Vuelve a coger la onda Para intentar marcar Los tres goles Que le darían opción De jugar las semifinales De la Copa del Rey Jugando Kouto Para Figo Deja Figo para De la peña La pelota le va a quedar A Luis Enrique Atención El centro de Luis Enrique Buscando a Pizzi De cabeza a Pizzi Stoichkov A punto estuvo De marcar El gol Stoichkov Puso el pie Y un defensa Del Atlético de Madrid Y la pelota Estuvo a punto De sorprender A Molina Ahí vemos Como Aguilera Estuvo a punto De sorprender A su propio portero Vuelve a jugar Saca de portería Molina Molina A la pelota que le llega Pantic Corta Belardo Dejando para su portero Pitos para Bahía La sacará La sacará con el pie Vítor Bahía La cabeza de Pizzi Ha bajado a defender De la peña Se la lleva El FC Barcelona Minuto 18 Casi ya De esta segunda parte 2-4 Pierde el Barça Ahora de la peña Busca a Pizzi La cabeza de Pizzi Ha enviado La pelota afuera Juan Antonio Pizzi Que ha chutado Dos veces A portería Pelota larga De Molina Ahí está Couto Dejando para Sergi Vuelve la presión Del Atlético de Madrid Pase largo De Sergi Buscando a Ronaldo También a Pizzi Corta sin embargo La defensa del Atlético de Madrid Ha habido Ahí un puntapié Sobre López No indica nada El colegiado Ojo que puede venir la contra Kiko 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 Dentro del área Sigue Kiko Deja para la Venida por detrás De Caminero Cortó el Barça Luis Enrique Para Stoichkov Este abriendo bien Para Guardiola Guardiola que busca Ronaldo Se equivocó Ahora Guardiola En el pase Y de nuevo Sergi Un error de Sergi Vean a Bobby Robson Con el semblante De preocupación Porque ve como Su equipo está cayendo En el Camp Nou Por cuatro goles a dos Y eso que en el partido De ida El dos a dos No le era Del todo mal Sacará de banda Sergi Dejando para Pizzi Cortó ahí Bebel Pantic Vuelve a cortar el Barça Abelardo Couto Hay que sacar la pelota Bien Couto Controla Kiko Minuto 20 De la segunda parte Dos cuatro Pierde el Barça Ahora el centro Para Caminero El disparo de Caminero Y para Bahía El disparo de Caminero Flojo Paró Bahía Y ojo ahora El ataque del Barça Ha habido falta ahí De López No No indica falta Nos ha parecido Una clara obstrucción Pero el juego continúa Guardiola Sergi Stoichkov Guardiola de nuevo Ahora Iván de la Peña Buscando a Ronaldo Finalmente se lleva la pelota Ronaldo Atención dentro del área Ronaldo Continúa Ronaldo Con el balón Ha perdido ángulo El centro que va a llegar De Figo Pasado Risto Stoichkov Atrás Ha puesto el pie Paunovic finalmente Y Aquilera Que envía la pelota afuera Y ojo porque se está calentando El partido Se está calentando El partido Y esto lo tiene que parar Gracia Redondo Vamos a ver Que indica Gracia Redondo Pues falta La falta De López Sobre Risto Stoichkov Lanzamiento de la falta Guardiola Juelga la pelota Guardiola Pone la cabeza Atención El disparo Y el gol Que disparo Y que gol De Luis Figo Madre mía Que gol Golazo De Luis Figo Y 3-4 Ahí tienen Ha puesto la cabeza La defensa Eléctrico Madrid Luis Figo En la frontal Del área Tal como le viene Catapón Golazo De Luis Figo Madre mía Que gol Que bonito El disparo Y el gol De Luis Figo Pues bien Minuto 23 De la segunda parte Ya solo quedan dos El Barça Tendría que marcar Dos goles Para remontar Recuerden El 4-4 No le vale Jugando Guardiola Abriendo a banda Para Luis Enrique Figo Es Figo El centro de Figo Buscando a Luis Luis Enrique Ha salido Molina Para atajar el balón 3-4 Pierde el Barça Que gran partido De fútbol Que estamos viendo En el estadio Del Fútbol Club Barcelona Con Jesús Gil Y con el señor Casaus En el palco del campo Y ojo Porque Romari Ronaldo Intentaba ahí Su jugada habitual Ha habido falta Sobre Luis Figo Guardiola calma Luis Figo Vemos ahí a Prodan caído Con mala intención Sobre Luis Figo Ahora juega de la peña Ahora juega de la peña para Guardiola Bien Guardiola Se equivocó finalmente en el pase Josep Guardiola Y ahora la falta de Pichy Y ahora la falta de Pichy